Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 12 de junio de 2022. Tema Dios, preservador del hombre. Texto de oro, Salmos. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Lectura alternada, Salmos. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Isaías. Así dice Jehová a su ungido. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Génesis Y vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abram, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abram, Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abram a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abram, No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abram se levantó muy de mañana y tomó pan y un ogre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Salmos Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Primero de Samuel Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía una altura de seis codos y un palmo. Y añadió el filisteo Hoy Yo he desafiado al campamento de Israel Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyó Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo Se turbaron y tuvieron gran miedo Y dijo David a Saúl No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David Ve y Jehová esté contigo. Y Saúl visitó a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el surrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces dijo David al filisteo Jehová te entregará hoy en mi mano y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Salmos Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy el hecho central presentado por la Biblia es la superioridad del poder espiritual sobre el poder físico no tendrás dioses ajenos delante de mí éxodo capítulo 20 versículo 3 el primer mandamiento es mi texto favorito de nuestra ciencia cristiana inculca la triunidad de Dios el espíritu la mente significa que el hombre no debe tener otro espíritu o mente sino Dios el bien eterno y que todos los hombres han de tener una sola mente el principio divino del primer mandamiento es la base de la ciencia del ser por la cual el hombre demuestra salud santidad y vida eterna toda función del hombre real está gobernada por la mente divina la mente divina que creó al hombre mantiene su propia imagen y semejanza todo lo que realmente existe es la mente divina y su idea y en esa mente todo el ser se halla armonioso y eterno el camino recto y estrecho consiste en ver y reconocer ese hecho ceder a ese poder y seguir las indicaciones de la verdad Dios es la vida o inteligencia que forma y preserva la individualidad e identidad tanto de los animales como de los hombres dios no puede volverse finito y estar limitado dentro de los confines materiales hay un solo camino a saber dios y su idea que nos lleva al ser espiritual el gobierno científico del cuerpo tiene que lograrse por medio de la mente divina es imposible obtener el dominio sobre el cuerpo por otro medio en ese punto fundamental el tímido tradicionalismo es absolutamente inadmisible solo por medio de una confianza radical en la verdad puede realizarse el poder científico de la curación todo lo que enseñe al hombre a tener otras leyes y a reconocer otros poderes que no sean la mente divina es anticristiano el bien que una droga venenosa parece hacer es un mal pues roba al hombre su confianza en dios la mente omnipotente y según la creencia envenena al organismo humano la ciencia cristiana va hasta el fondo de la acción mental y revela la teodicea que indica la justicia de toda acción divina como la emanación de la mente divina y la consiguiente injusticia de la llamada acción opuesta el mal el ocultismo la negromancia el mesmerismo el magnetismo animal el hipnotismo nuestro maestro echaba afuera los demonios males y sanaba a los enfermos se debiera poder decir de sus seguidores también que ellos echan fuera el temor y todo mal de sí mismos y de otros y sanan a los enfermos Dios sanará a los enfermos por medio del hombre siempre que el hombre esté gobernado por Dios la verdad echa fuera el error ahora tan ciertamente como lo hacía hace 19 siglos no se ha comprendido toda la verdad por esa razón su poder sanador no se demuestra plenamente si la enfermedad es verdadera o idea de la verdad no podéis destruir la enfermedad y sería absurdo intentarlo clasificar pues a la enfermedad y al error como lo hizo nuestro maestro cuando habló de la enferma que Satanás había atado y encontrado un antídoto soberano contra el error en el poder vivificante de la verdad que actúa sobre la creencia humana poder que abre las puertas de la cárcel a los presos y pone al cautivo en libertad física y moralmente cuando la ilusión de enfermedad o de pecado os tiente aferraos firmemente a Dios y su idea no permitáis que nada sino su semejanza more en vuestro pensamiento no consintáis que ni el temor ni la duda oscurezcan vuestro claro sentido y serena confianza que el reconocimiento de la vida armoniosa como lo es la vida eternamente puede destruir cualquier concepto doloroso o creencia acerca de lo que la vida no es dejad que la ciencia cristiana en vez del sentido corporal apoye vuestra comprensión del ser y esa comprensión sustituirá al error con la verdad reemplazará a la mortalidad con la inmortalidad y acallará a la discordancia con la armonía la percepción espiritual revela las posibilidades del ser destruye la confianza en todo lo que no sea Dios y así hace al hombre la imagen de su Hacedor de hecho y en verdad la creencia universal en la física pesa contra las altas y poderosas verdades de la metafísica cristiana esa creencia general errónea que apoya a la medicina y produce todos los resultados médicos actúa en contra de la ciencia cristiana y el porcentaje de poder del lado de esa ciencia tiene que preponderar poderosamente sobre el poder de la creencia popular para curar un caso de cualquiera enfermedad la mente humana obra más poderosamente para contrarrestar las discordias de la materia y las enfermedades de la carne a medida que pone menos peso en el platillo material o carnal de la balanza y más peso en el espiritual enteramente separada de la creencia y del sueño de la existencia material está la vida divina que revela la comprensión espiritual y la conciencia del señorío que el hombre tiene sobre toda la tierra esa comprensión echa fuera el error y sana a los enfermos y con ella podéis hablar como quien tiene autoridad salvación la vida la verdad y el amor comprendidos y demostrados como supremos sobre todo el pecado la enfermedad y la muerte destruidos el mal no es supremo el bien no carece de poder en el siguiente salmo una sola palabra demuestra aunque débilmente la luz que la ciencia cristiana proyecta sobre las escrituras al sustituir el concepto corpóreo con el concepto incorpóreo o espiritual respecto a la deidad salmo 23 el amor divino es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos el amor me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará el amor confortará mi alma sentido espiritual el amor me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque el amor estará conmigo la vara del amor y el callado del amor me infundirán aliento el amor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores el amor unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa la conciencia del amor moraré por largos días los deberes diarios por mary becker eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos